Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a explicar la herramienta que se llama Teachable Machine He estado mirando este fin de semana, investigando, hay tres páginas y yo la que he visto que se pueda conectar más fácil con el móvil es esta Lo que vamos a hacer hoy, crear un modelo y el siguiente día, meterlo en el móvil para identificar Lo que vamos a hacer es que tú lleves el móvil, hagas una foto o algo y te identifique lo que es Dentro de un rango, te identifica, yo que sé, un perro de un gato, cosas así Entonces, primeros pasos, puedes distinguir imágenes, audio y postura Yo hay que probar el de audio para distinguir reggaetón de música, porque reggaetón no es música Entonces, puse reggaetón, grabé varias canciones de reggaetón, un cachito, grabé música Y el programa me distinguía, cuando yo ponía reggaetón, me decía reggaetón, cuando ponía música era música Cuando los niños que estaban jugando abajo estaban molestando, ponía ruido Está muy chulo, pero vamos a empezar a poner más fácil, que es de imagen Tiene dos clases, yo voy a hacer más chorras, para que aprendáis lo que es y veáis cómo funciona Y lo bien que funciona, también depende de la cara que tú tengas, porque claro Si eres mal actor, no lo vas a hacer bien, pero yo como soy un magnífico actor Vosotros no lo podéis hacer con la webcam, lo podéis hacer en casa si tenéis webcam Y ahora voy a hacer fotos de feliz ¿Vale? Todas esas fotos son de feliz Y ahora hace fotos de triste No vale reírse, que yo no lo estoy ríe Vamos a ver, para mí esto es divertido por el hecho de lo que hace ahora No porque yo ponga cara, yo no quiero aquí que os ríais ni nada Luego prepara el modelo, lo más importante son los datos del modelo Cuanto más fotos, más sonido, más lo que sea le meta, mejor Cuanto más información tenga, mejor Y ya está, ¿vale? Ahora mismo estoy feliz Triste Está regular, porque casi siempre me detecta feliz, aunque no haga nada Fijaros bien cómo Como las fotos que he hecho de feliz, tengo la cabeza a doblar Aunque esté triste Me pongo de lado, no sabe muy bien cómo estoy Y entonces, tengo que hacer más modelos Puedo seguir grabando imágenes, ¿vale? Puedo decir Webcam Mantén pulsado para grabar Triste de todos los lados de la cara ¿Vale? Voy a ver ahora Tengo que meter más fotos Ahora, lo más importante que tenéis que tener para el próximo día Es lo que voy a hacer ahora Que es Exportar el modelo Y se puede grabar de tres maneras Para que el próximo día me digáis Es que no tengo el modelo Te voy a poner un cero Le voy a suspender trimestre Pero así Exportar el modelo El móvil Cuando hagáis la aplicación el próximo día Va a ser de internet Para descargar el modelo ¿Vale? No tienes que No lo vas a grabar en el móvil Simplemente le vas a poner La URL Y le vas a ver Ah, vale, este es el modelo Pues ya está Subir mi modelo Subo el modelo Ya está Y lo que te da es una URL Y esta URL El próximo día La vamos a meter en el app inventor La vamos a cargar en el móvil Y ya va a funcionar Copiar Pues ya está copiado No lo entiendo Pero es que Yo he hecho tarde en mi casa Sería lo suyo Lo vas a hacer ahora de todas maneras Pero esta tarde podía ser una cosa Tan fácil como esto ¿Vale? Más que nada Porque si me lo mandáis a mí Lo tenéis ustedes también Ahora, espérate Otra forma de guardar Imaginaros que lo quiero guardar Y lo quiero entrenar más Quiero meterle más cosas Guardar el proyecto en Drive ¿Ya está guardado? Ah, vale Feliz Triste JL2 Porque lo he hecho antes Y me lo guarda en el Drive Y luego lo puedo abrir en el Drive Y otra manera más de guardarlo Descargar el proyecto como archivo Y esto también me lo podéis mandar La extensión Lo que va después del puntito Es TM Que significa Teachable Machine ¿Vale? Le voy a poner Feliz Triste JL2 Primer vídeo Voy al segundo vídeo